Entonces, cuando hablan de secretaria, todo el mundo, que secretaria para arriba, que secretaria para abajo, ya va un momentito, está bien, yo no discuto que secretaria, ustedes lo consideran el callo del siglo, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no me discutí que secretaria no es mal potro, pero ahí sucede el fenómeno del segundo semestre, fíjate estos detallitos, secretaria fue líder hasta que dijeron primero de julio, cuando dijeron primero de julio y se le acabó la gasolina, porque toda la campaña que él había realizado como trezañero, no la pudo realizar porque le tocó ir contra los maduros, él es en condición de potro, contra los de cuatro años, y cuando empezó a ir contra los de cuatro años, en Canadá y en Estados Unidos, lo vapulearon, entonces un potro para ser bueno, no solamente tiene que ganarle a su generación, tiene que ganarle a la generación que lo precedió, y ahí es justamente en el segundo semestre, en el mismo organizado, tanto en el hemisferio norte como en el sur, porque tiene que batirse contra, recibiendo kilos inclusive, perdía contra los animales que le dan, no quiero decir que las perdió todas, lo siento que fueron más la derrota que las victorias, y las victorias fueron cuestionadas también, ¿por qué traigo a corazón eso?, porque ese mismo año, en ese mismo clásico derby, o en ese mismo derby de ese año 1973, un animal que no figuró, ¿por qué se fracturó?, que fue el caballo Forego, Forego, nadie conocía Forego, ok, perfecto, el caballo lo pararon, lo recuperaron, le apareció en diciembre, de ese mismo año, ya secretaria de Tripe Coronado, estaba colmado de fama, con los cuestionamientos que yo hago, que no son importantes, se inventó que digo, esto no es así como usted lo está viendo, ese fue un buen caballo, como trezañero, hasta ahí, no como trezañero, pero no por eso tengo la razón, habría que desentrarse a bajar, este caballo que está diciendo Forego, él reapareció, finalizando ese año 73, la última semana, la última semana, año 73, y ganó, bueno, en las próximas cuatro temporadas, más nunca apareció, Forego, fue el caballo del año cuatro veces, mientras que secretaria, a las penas ganó una, o dos, enfrentándose a los más. Entonces pregunto, ¿quién era el mejor caballo, o mejor potro de esa generación, donde corrió secretaria? ¿Forego o secretaria? Lo dejó ahí, ah, que no lució como otra, ok, pero Forego fue mejor que a los meses, porque se lesionó, porque en el derbi, ¿entiendes? Ok, y el otro detalle, también tiene que ir con Forego, ya se me fue la idea, Bueno, también nos dijo, mientras vas pensando, Gustavo Ávila también nos dijo que hubo un clásico de lo que ganó Cañonero, que el Cañonero batió el récord. Sí, se lo quitaron, para favorecer a Cañonero. Para favorecer al Cañonero. Porque le hicieron una campaña publicitaria que no se la merece, o sea, yo sé que estaría buen caballo, pero no es el caballo que dice. Y él como, en el segundo semestre, ¡Ah! Fue mucho lo que desilusió. Entonces, te consigues, no, que él ganó por 32 cuerpos el Belmont State. Ok, no ha pasado nada. Usted aparte sea secretaria y agárreme cada uno de los que llegaron detrás de él a 32 cuerpos, los cuatro caballos. Bueno, los cuatro, cada uno, ganó una carrera de ahí a diciembre. ¿De qué estamos hablando? Estoy hablando de cuatro perros. Claro. Por eso ganó por 32 cuerpos. Entonces, se dejan a por la ventana. Pero es que eran cuatro perros. Cada uno ganó una carrera. Una carrera. No serían para nada. O sea, estoy hablando en la dimensión a la que se puede secretar. Entonces, no vengas a decir que era mal potro. Yo les clavo la palabra potro. No fue mal potro, pero contra los maduros no tiene chance. No tiene chance. Bueno, aquí estaban las fanáticas encontrados. Uno dice que, por favor, que secretaria es el mejor caballo. Dice nuestro amigo de Invasión Índica. Bueno, te veas películas, Lice. Sí, pero es que no me digo. Chilaco te apoya y dice, mucha razón el hombre lo que está diciendo. Acá en Argentina pasa mucho eso cuando se enfrentan las categorías en edades. Muy bien. Ok. Lo que pasa es que a las personas que no están de acuerdo, que de paso están en todo su derecho, porque de eso se trata el debate. Quiero aclarar que esto, lo que estoy diciendo, no es traído por los cabellos. Eso es estadístico. Eso es número. Ciencia pura. O sea, cuando usted me oiga hablar, puede que a lo mejor lo que yo le diga a usted no le guste, pero cuente y tenga la seguridad de que cualquier cosa que yo le estoy diciendo tiene sustento científico. Por ejemplo, si ya tengo ultranza. Cosa que no tenga explicación no existe. Entonces no venga a hablar de santos ni de dioses, porque eso no camina conmigo, eso no lo puedo demostrar. Ni hay alguien que me lo pueda demostrar. Ahora, cuando sea demostrable, repetible, evaluable y medible, estamos hablando de ciencia. Verificable. Y verificable, exactamente. Ahora, en este caso, no que háblame con argumentos, yo te voy a dar los míos y los debatimos y los dejamos a merced del juez. El juez dirá cuál de los dos pesa más. Yo mantengo mucho eso. Yo sí en cierto punto, por lo menos cuando vemos un cabello que destaca como tres añeros, dos añores y va en su primer enfrentamiento a los maduros, yo siempre tengo mis reservas. Siempre, con quien sea, cualquier ejemplar, tengo mis reservas. Es que solemos dar rato. Y yo siempre, tal es el caso, tal es el caso de cuando reaparece el Itefrateli como cuatro añeros que se enfrenta, que le gana a Colosus, yo decía, si él se pierde, él tiene por qué perderse y cómo perderse y todo, o sea, es aplicable. Que también es lo que pasa con Tentrablers. Tentrablers, ok, un cra, espectacular, Dios lo cuide, una raza preciosa, se ha enfrentado con su primer encuentro con los maduros, arriba o tercero. Y así pasa siempre. Entonces, yo soy muy partidaria de eso. Siempre tengo eso presente. Y lo ha demostrado, Rey de Copa, o sea, Ambrosía, o sea, te podemos nombrar muchísimo que, yo recuerdo que me gustaba mucho de los violitas, pues que, yo hablo de los violitas porque son los queridos. cuando se iba a los maduros, Albani me decía, pero es que esta es su primera carrera y llegó último. Claro, cuando van a contar, porque ella es su primera carrera. Rey de Copa, las potras y los potros saben que ese es un animal maduro. Claro. La jerarquía. La jerarquía, ellos lo saben. Este es mayor que yo, o sea, lo sienten, lo respetan. Claro, y también el mismo animal sabe quién es él. Yo recuerdo mucho a Linda Carter, yo no soy muy de conocer al caballo, claro, no lo veo todo el tiempo, ¿no? Y yo recuerdo cuando Linda Carter, su primera, cuando fue al primer trabajo en Panamá, cuando ella llegó, o sea, eso era impresionante ver esa, yo supe, este es Linda Carter, iba igualita que mi tres frateles, todo blanco, todo, las vendas, todo, pero él... Y se veían imponentes, ¿cómo se llama el comportamiento del animal? Es decir, aquí estoy yo y respeten mi jerarquía que tengo, pues entre, claro, en la cuestión de animales. Claro, claro, eso funciona, entre los animales sucede eso. Porque te voy a decir, corrígeme, ¿cómo se le dice el personalidad? Pues no puede ser personalidad, Identidad, identidad. Del caballo, o sea, del animal. Y fue impresionante, de verdad que esa llegó ahí impresionante. Bueno, tenemos su etología también. También, sí, 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 sí. Bueno, tenemos entonces también cría nacional, no recuerdo si ya hablaste de... ¿Diste ya? Gran Alabama, para mí Gran Alabama, ya comentaste de esta carrera. Si repite la carrera del PAE, olvídese. Es más, aún corriendo a León White, yo hubiese ido Gran Alabama, porque la carrera de Gran Alabama fue contundente. Sí, fue espectacular. Perdió por una norma técnica, no es nada. Pero, León White tuvo muchos más inconvenientes que Gran Alabama. Muchísimo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero hombre, que el Gran Alabama fue contundente. Y además, si hubiese sido comisario, y no estoy criticando, simplemente que, yo parto del principio que el, 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 el reglamento, yo prefiero interpretarlo antes de aplicarlo. Te pongo como ejemplo el caso, senador Paunero. Cuando tú realizas la fotografía de senador Paunero, el que gana la carrera por fotografía, de repente es Paunero. El que gana, de repente, de repente, y la dos narraciones, tú ya la narración de Miralejo, eh, Miralejo, empate. Y mi dirigido dijo, ganó senador con Paunero. Y la fotografía al final terminó. O sea, si tú ves la fotografía, beneficiando a, 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 o si vos molido. Yo, si hubiese sido comisario, yo decreto a la igualdad. Porque el, el reglamento te da un margen, el nuestro, bueno, creo que en todas partes del país, donde, vía interpretación, la ventaja tiene que ser apreciable. Entonces, por una tontería de, 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 menos de un pelo, vas a, 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 decretar a la igualdad de puntos, decretar a la igualdad de puntos. Pero, creo aclarar, eh, eh, los comisarios se merecen el respeto del caso, yo tomaron su decisión, yo no acepté, yo no lo voy a hacer eso, pero, yo simplemente, lo que yo hubiese hecho, no lo estoy criticando, porque yo soy juez. Y que no es un solo, son varios. Son varios. Son muchos factores que, que también, me imagino que es así. Prefiero, interpreta el reglamento, antes de aplicar, pero es punto de vista mierda, porque yo lo diga, y ahí sea la verdad. No, no, no. Así que. Bueno, ya tenemos dos horas ininterrumpidas de transmisión. No te creo. Sí, no te creo. Te apoyamos con tu línea, yo te apoyo con tu línea de Gran Alabama, que también, también es el que me gusta a mí para, para ganar el clásico, ya va, espera, ya va, tú le pones tu otro café. Sí, claro. Eso está delicioso. Bueno, no, hagan solo. Aquí esta gente no va a dar bien. Me trae una mitad de la vida. Está delicioso. Yo porque yo no tomo café. no, este no está fuerte. ¿En serio? En serio. No, eso está delicioso. Ay, no, yo soy delicioso. Ella toma el café, el café, y yo pido otra cosa siempre. No, yo tomo café. Yo, miren, yo soy café lovers. No, no, yo no soy amante del café. Bueno, en todas las presentaciones. Ah, A mí también me gusta. Bueno, yo en el crío nacional también, esto me gusta mucho Granalabama, sé que le pusieron una gríngola, sé que el caballo venía, el potro venía distraído, todas estas cosas. ¿Se dice la corrección? Por eso, por eso, por eso, por eso, tengo entendido, él comentó a su entrenador, Dowing, que le pusiera una gríngola, de hecho, se la han ido ajustando, a medida que se va acercando la, la carrera, y porque él decía que venía, movía las bridas, lo hacía y el caballo venía, era distraído, distraído con los demás y cuando quiso, dijo, ¿es en serio? Lo que llegué yo a correr, ya estaba casi que en la mente. Ok. Entonces, me gusta, no lo veo así, porque como hemos dicho, son tres añeros, todos vienen en evolución, cambian de una carrera a otra, hay ejemplares aquí, que tienen pedigrí, en el caso de, y ahí si me corrigen ustedes, el caso de Vino Tinto, que tiene un excelente pedigrí para la distancia, está Artano, que es un caballo que también escuché a su entrenador Ramón García diciendo que sus últimas dos carreras no habían sido muy buenas con él, pero que él ya, todo lo que ha visto que le ha faltado, ya lo tiene corregido, que estos 200 metros, 400 metros más, de 1.600, le van a caer muy bien a Artano, también está el ejemplar Luis Gino, el número 5 de Miguel Cortés, de verdad que este ejemplar en su última carrera. ¿Están de moda los moros? Sí. Bueno, no te doy cuenta, yo hice un trabajo de la semana, sé que sea sobre el tema. Bueno, Luis Gino, yo vi esta mañana el video, y de verdad que este ejemplar tuvo todos los tropiezos del mundo en carrera, y faltando 200 metros, el que más corría, se veía, era Luis Gino.